Le pregunto de inmediato a uno de nuestros invitados, tenemos dos, uno del Movimiento del Socialismo, uno de la oposición. Arraco con el del MAS, para que explique por favor qué es lo que hizo hoy el MAS. Adelante. Don Javier Zabaleta, adelante. Buenas noches. Bueno, es un recurso que se presenta ante el Tribunal Constitucional, que básicamente apela a un derecho establecido a nivel internacional respecto a la libertad que tiene una persona o un partido para postularse a una elección. Este elemento sale a partir de recursos que se han presentado en otros países recientemente, luego de la aprobación de nuestra Constitución, en Nicaragua, Costa Rica y otros países, donde se establece que este recurso, o más bien este derecho, no puede ser vetado por una ley o mucho menos por una Constitución. Entonces, ante esos argumentos es que ahora la bancada del Movimiento del Socialismo y otros parlamentarios de oposición plantean este recurso en el Tribunal Constitucional para quitar del ordenamiento jurídico cuatro artículos que en la ley, en este caso el órgano judicial, evitaban de que una autoridad pueda postularse nuevamente. Bueno, eso es lo que ha hecho hoy día el MAS. Entonces, quiero preguntarle en este caso al diputado don Wilson Santamaría, ¿qué le parece esto? Bueno, lo que hoy ha hecho el MAS es una clara provocación a desconocer el mandato de la ciudadanía expresada en las urnas. El pueblo boliviano ya ha asistido a un referéndum con este mismo propósito. El MAS ha propuesto modificar artículos de la Constitución Política del Estado referidos, el artículo 159, referidos al tiempo del mandato y la posibilidad que uno tiene de volver a repetirlo y el tiempo que uno debe de esperar. Y eso se traduce en una acción de inconstitucionalidad abstracta, como está establecido en la ley, que ha puesto como fundamento, como explica Javier, bastante del derecho internacional y muy poco de nuestra doctrina interna, porque sabe que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con un fallo el año 2013 respecto a lo que se denominó la Ley de Aplicación Normativa. ¿Qué es lo que ha resuelto el fallo 003 del año 2013? Ha establecido que el primer mandato del presidente Evo Morales se comprendía como el año 2010 y que el segundo, como si fuéramos otro espacio territorial, otros habitantes, se contara recién desde el 2014. Evidentemente, no sobre los mismos artículos, pero sobre el mismo espíritu que buscaba abrir la Constitución para una nueva postulación. Yo me pregunto cómo van a ser siete magistrados, varios de ellos procesados, por cierto, suspendidos por el propio Movimiento al Socialismo, cómo siete de ellos van a tener que fallar un mismo asunto en contra de la voluntad de un pueblo que decidió asistir a las urnas y que dejó con claridad que no está de acuerdo con abrir la Constitución con ese propósito. El resto es mera argumentación jurídica. Le pregunto esto, permítame, don Javier Zabaleta. ¿Esta decisión, la que fuera, que pueda repostularse o que no pueda repostularse, ¿es apelable? ¿Perdón? ¿Esta decisión, la que se tome en el tribunal, cualquiera que fuera, ¿es apelable? No, en absoluto. Es una decisión del Tribunal Constitucional. Y lo que diga el Tribunal Constitucional ya es cosa juzgada. Le pregunto esto más, por favor. Presentado el recurso hoy día, ¿cuánto tiempo puede tomar hasta que se pronuncie el tribunal? No hay un plazo definitivo, pero estimamos que no podría pasar de uno o dos meses, ¿no? Dos meses sería noviembre. ¿Todavía el actual tribunal? Sí, definitivamente se lo está presentando ante este tribunal, por lo tanto este tribunal debería fallar y, como te digo, esperamos que hasta noviembre esto esté resuelto, ¿no? Don Wilson Santamaría, la misma pregunta, por favor. ¿Es inapelable el fallo? Es inapelable, pero queda abierta la vía internacional, el Pacto de San José o la Corte Interamericana. Pero, a ver, yo he presentado la acción de inconstitucionalidad abstracta también sobre el tema de la ley de la coca en julio. Dice la ley, dice el procedimiento constitucional, que usted tiene, el Tribunal Constitucional tiene 15 días en fase de admisión para decir si su recurso se admite o no. Nosotros recibimos la notificación recién la primera semana de septiembre sobre este recurso, es decir, 60 días después. Y dice también los plazos del Tribunal Constitucional que una vez que se notifica las partes sobre la admisión, tiene 45 días para emitir un fallo, es decir, desde julio nosotros deberíamos recibir un fallo la primera quincena de noviembre seguramente. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que los plazos aquí se cumplen como les da la gana a los miembros del Tribunal Constitucional ese que va a emerger de las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Es una decisión de los magistrados y de los plazos, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo computan y se emita la resolución de admisión, recién se cuentan los 45 días siguientes para emisión de sentencia. Habrá que ver cómo falla. Pobre Tribunal Constitucional que ya se pronunció sobre este asunto y sobre varios otros y tuvieron que enfrentar una serie de presiones, procesos y suspensiones varios de ellos y hoy nuevamente tienen que resolver un recurso sobre el que el pueblo, sobre el que el pueblo oliviano ya se ha manifestado en las urnas. Le pregunto al diputado Wilson Santamaría nuevamente, perdón, no, no, a don Javier Zabaleta. Aparte del presidente, aparte del vicepresidente, aparte de Percy Fernández, por ejemplo, aparte de Rubén Costas, ¿quiénes más podrían repostularse si hay un fallo favorable? Bueno, el objetivo es de que se libere a todas las personas que candidateen, ya sea al alcalde, a gobernador, a diputado, a senador o a presidente, se libere de cualquier restricción y puedan postularse sin ningún requisito previo de este tipo. ¿Repostularse N cantidad de veces? Así es, y aplicaría para todas las autoridades. Esta es la, digamos, la nueva mirada con la que se encara a esta ley. Es decir, antes de que el pacto de San José y más bien la Corte Interamericana generen jurisprudencia sobre esto, esto era impensable cuando, por ejemplo, aprobamos la Constitución. Quiero aterrizárselo a la gente. Indudablemente, Evo Morales se beneficiaría. Álvaro García Linera se beneficiaría. Rubén Costas, que tiene dos gestiones, también. Percy Fernández, también. ¿Algunos otros nombres que usted recuerde, diputado, por favor, Zabaleta? Cualquiera, cualquiera, si el Tribunal Constitucional... No, ya sé, cualquiera es abstracto. Le pregunto si usted como político tiene en mente dos, tres, cuatro o cinco nombres de quienes están en funciones y podrían reelegirse. Si el Tribunal Constitucional falla a favor de este recurso, entonces, definitivamente, cualquier autoridad puede postularse. Lo entendemos. Lo que le estoy preguntando son nombres. Si es que tiene en mente nombres del panorama político actual de Bolivia. Cualquiera es cualquiera, Jimena. Ya sé, ya sé. Don Wilson de Santa María, por ahí tengo más suerte con ustedes. ¿Conoce nombres de quienes podrían repostularse? Le pongo, por ejemplo, ahí. Percy Fernández, Rubén Costas, son dos que podrían repostularse. ¿Conoce más? El sábado fue la asamblea del movimiento demócrata en la ciudad de Santa Cruz que ha elegido a la conducción de ese partido. Y yo he prestado mucha atención a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz. Y la oposición en general ha definido una línea de practicar lo que se predica. Él ya ha anunciado que no va a postular nuevamente esa gobernación. Claro, pero la pregunta es si conoce un nombre de alguna otra autoridad. No, pasa que nosotros esperamos que esa línea de comportamiento, esa actitud ética, se repita por lo menos en las autoridades electas, departamentales y municipales que son opositoras. Porque de lo contrario estaríamos en contrarruta de renovar, romperíamos el principio del derecho internacional que tiene que ver con la alternancia y con la posibilidad de dar oportunidad a nuevas generaciones. Esto no es un tema generacional solamente, es un tema de respetar la ley. Si querían gobernar para siempre, si en vez de presidente queríamos tener un rey, entonces debieron haber hecho otra constitución, ¿no es cierto? Si en el camino se dieron cuenta que no, no correspondía y ahora hay que ver a quién se beneficia. ¿Cómo hacemos? Porque como no tenemos otro candidato, entonces vamos al tribunal constitucional. El tribunal constitucional debieron haber dicho eso de frente cuando hicieron la constituyente, donde tenían mayoría. Los llevaron a Sucre, los llevaron a Oruro y ahora resulta que como no tienen otro candidato, no queda más que intentar estos artilugios chicanas. Yo he leído la acción completa de las 50 hojas, tres son la fundamentación sustancial, el resto es puro derecho comparado. El tribunal constitucional se ha manifestado en una ocasión en el año 2013 y el pueblo boliviano ha ido a un referendo. Y esa decisión no debería ser revisable si realmente consideramos que vivimos en un país democrático. Muy bien, no logro hacer lo que seguramente le puede interesar a la ciudadanía, que es saber qué otros nombres, ¿no? Pero vamos a ir con calma, porque el tema está arrancando, las posiciones van a ir conociéndose de a poco. Lo cierto es que sí le podemos decir nosotros de que se podrían repostular los cuatro que están en la pantalla. No quiere decir que se van a repostular. Si hubiera un fallo positivo, los cuatro podrían hacerlo. Y cuando uno puede hacer algo, decide si lo hace o no lo hace. ¿Conoce algún otro nombre, diputado Zabaleta? No, no se me viene a la cabeza, pero yo le digo a toda la población de que si tiene un alcalde, un gobernador, un diputado, un concejal, senador, lo que sea, que cree que puede repetir su gestión, más allá de que ha estado una o dos o tres gestiones anteriores, si el tribunal ahora falla a favor, eso va a ser posible en la próxima elección del 2019 y del 2020. Les agradezco a nuestros dos invitados. Primer debate van a ser muchos seguramente. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien.